Si a ti te cuesta identificar a un trinomio cuadrado perfecto no te preocupes en este video te lo enseñare Tenemos el trinomio x al cuadrado más 4x más 4 y vamos a comprobar que es un trinomio cuadrado perfecto Vamos a tomar a los terminos de las orillas x al cuadrado y 4 Vamos a obtener la raiz cuadrada de x al cuadrado y vamos a obtener la raiz cuadrada del numero 4 La raiz cuadrada de x al cuadrado es x y la raiz cuadrada de 4 es igual a 2 Enseguida realizamos el doble producto de las raíces que encontramos Tenemos 2 por x por 2 y aquí vamos a verificar si este doble producto es igual al termino de en medio Veamos 2 por x es 2x y 2x por 2 es igual a 4x Comparemos este termino con el termino de en medio del trinomio Observamos que es el mismo termino Si es el mismo termino podemos llegar a la conclusión que este es un trinomio cuadrado perfecto